Hola, buenas tardes, bienvenidos. Estamos en Versión de Arte y tenemos que presentar una pieza de teatro que va a ser realmente importante para la ciudad de Irún y yo creo que incluso para lo que es cultura a nivel ya País Vasco. Una pieza que tiene como título 39 grietas. Voy a enseñar aquí el catálogo de mano y luego sacaremos el cartel para que ustedes no lo pierdan de vista. Ya se me cae. Y tengo aquí a tres de los grandes que tienen muchísimo que ver con esto. Justamente tengo a mi ciudad, a Mario Simancas. Hola, ¿qué tal? Bueno, Mario, tengo que darte la enhorabuena sobre todo a todos, pero a ti especialmente. Creo que eres un hombre de estos inquietos importantes en esta materia. Director, productor, actor. ¿Cuántas cosas, Mario? Sí, pero el que mucho abarca, poco aprieta, suelen decir. O sea, que intento hacerlo bien en todas las facetas. Yo creo que es un gran profesional que no hace falta muchas presentaciones contigo. Lo hemos visto en piezas importantes de teatro. Creo que estás haciendo una labor impresionante para nosotros, para nuestra cultura vasca y esto es una prueba de ello. Este momento donde yo creo que habéis abarcado una pieza difícil, porque tú eres más bien lindas hacia lo cómico y esto es más drama, ¿no? Sí, es la primera vez que desde Episofacto montamos un drama. Es un drama social que es real, que hay que visualizarlo, porque nos estamos acostumbrando muchísimo, se está normalizando que cada día se vean las noticias, violencia de género, otra fallecida, etc. Entonces, esta obra nace con la misión de concienciar a la gente, crear debate y que no se olvide, y que no dejemos que esto se normalice y va, le ha tocado a la de al lado, ¿no? Es una lacra. Creemos que el derecho hacia las personas es un derecho, o sea, el respeto hacia las personas es un derecho. La no violencia, ese es el tema, vamos a decir, de la mujer. Tengo justamente a la protagonista, porque ella es la que va a hacer el papel de mujer. Carmen. Preséntate y dinos cuál es el papel que quizás seguramente te has tenido que preparar muchísimo para llegar a alcanzar la exigencia de este, ¿no? Hombre, sí, he intentado prepararme, me he informado mucho, he estado hablando, bueno, he visto documentales, películas, he estado hablando con psicólogas y, bueno, he intentado meterme, digamos, en la piel de esta persona, aunque es muy difícil, claro, porque aunque escuchemos muchas historias, es difícil estar en la piel de una de ellas, pero bueno, estoy en ello y vale, está, está. Bueno, el personaje, el personaje es una mujer que en realidad desde pequeñita, pues ha sufrido un tipo de maltrato. Entonces creía al salir de su casa, pues que iba a vivir una historia maravillosa, pero bueno, la situación es que vuelve otra vez a repetirse, pero con su marido. Bueno, es una historia en la que ella depende de su marido, porque, claro, económicamente depende de él. Entonces, bueno, tampoco quiero decirte muchas cosas de la historia, pero bueno. Bueno, me parece como que es un papel que recuerda mucho al perfil de la mujer española, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, hay mucha gente hoy en día, muchas mujeres que son independientes, pero las hay también que dependen de sus maridos. Entonces, ese es uno de los problemas, que en realidad, al no ser independiente, no puedes, bueno, aparte de que estás anulada en realidad. Entonces, ¿crees que todo lo que conlleva estar con tu marido, pues es lo mejor y es así? No hay otra historia, no hay otra historia. Dependes de él en todo, en absolutamente todo. Bueno, yo creo que va a ser muy interesante venir a ver la pieza, la obra de teatro. Es el día 30, domingo de octubre, a las 19 horas, con invitación, me decías. Mario, cuéntanos esto, ¿cómo se puede entrar? Bueno, hemos querido que toda la ciudadanía de Irún o quien quiera que venga de cualquier parte tenga la oportunidad de verla. Nos han puesto entradas a la venta, hay invitaciones, se pueden conseguir en la oficina de turismo de Luis Mariano, aquí en Irún, que pidan, hay cuatro por persona máximo, y si no, una hora antes del evento, a partir de las seis de la tarde, en las taquillas del propio Teatro Amaya. Queremos que se llene y que es un regalo, es un estreno también, es un regalo a la ciudadanía, para que vengan, empiecen a consumir también cultura y crear un debate sobre esta lacra social, que es el maltrato hacia la mujer. Tenemos que decir también que, aparte de Marijo Pontesta y Yolanda Reguera, también tenemos una bailarina que no podía, es de Madrid, que se llama Diana Rosillo, y entre las tres hacen un trabajo brutal, y yo soy un mero pelele prácticamente. Bueno, ahí ya sale su lado de humor, cómico. Bueno, yo quiero decir también que es una apuesta muy actual, muy de vanguardia, porque estamos hablando de que es interpretación, pero luego también hay algo de imagen en pantalla, que aparece en ciertos momentos, y hay danza, o sea que mezclamos como distintas ramas dentro de una misma pieza. Es multidisciplinar, es decir, en teoría, aquí veis, bueno, no sé si se verá, es el escenario, es una cocina, y los protagonistas cuando salen de la cocina se ve lo que hacen en pantalla. Es una coordinación de audiovisual con teatro. Y luego está la danza, que ella es bailarina de clásico, pero hace neoclásico, y realmente es un poco la conciencia de la mujer maltratada. Preciosa, yo la he visto, es una mujer que se transforma cuando baila, es muy expresiva y me recuerda mucho a las obras de Pina Baus, que ya se lo dije además, por la estética que ella trabaja. Bueno, una obra muy completa, Yolanda, hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, nosotras ya hemos también tratado una vez un poco sobre el tema del teatro, para ti será pues una suerte poder otra vez estar con este grupo tan importante. Yolanda, tu preparación, cuéntame algo sobre la obra. Bueno, pues mi papel realmente soy la vecina, yo sí soy una mujer independiente, soy chagachera, no tengo problemas, y bueno, pues un poco, la vida totalmente diferente a la que ella tiene, ¿no? O sea, eso es. Ella es gris, ella está bloqueada, su vida es gris, no tiene ilusión por nada, y en cambio la vecina es la antítesis. O sea, llega y revoluciona todo, es un vendaval, y realmente se conocen desde hace tiempo, son vecinas, pero ya hay un poquito de, quizá no llega a odio, pero es muy pesada. Quizá es el punto que suaviza un poco toda la tensión que se crea, porque no olvidemos que es un drama, y realmente aquí hay una persona en el escenario que lo está pasando mal. Bueno, más o menos la duración de la pieza, ¿cuánto es? Es una hora. Una hora, ¿no? Bueno, yo se me cae todo, pero no importa, Mario, esto es así, es el directo. Bueno, yo solamente deciros que he visto parte del trabajo, os he seguido un poco también por internet, porque aparecen ciertas notas de explicación sobre 39 Gretas. Quiero que me hables un poco de esto de la Diputación, que, bueno, ha sido una... A ver, cuéntanos un poco, Mario. Bueno, el proyecto 39 Gretas lo escogió la Diputación Foral de Ipuzcoa en su programa Metacultura, que es un crowdfunding que colabora a la Diputación con el dinero que nosotros consigamos de la ciudadanía. Es decir, si un ciudadano pone 20 euros, la Diputación pone otros 20 en nombre de ese ciudadano. Con lo cual, hemos conseguido prácticamente todo el dinero. Nos falta un poquito más, así que si alguien quiere seguir aportando para esta, lo hacemos en goteo.org, en el buscador Buscar 39 Grietas, y ahí hay una explicación de todo lo que es el proyecto, hay vídeos, hay fotos, y un poco el por qué se ha creado 39 Grietas. También quiero mencionar al Ayuntamiento de Irún, al Departamento de Bienestar Social y al Departamento de Cultura, que se han volcado con este proyecto, nos han ayudado un montón, estamos muy agradecidos. También a la empresa Irudiots de Imagen y Sonido, fundamental, porque es audiovisual, hay mucho trabajo técnico, y a todas las personas que han colaborado con nosotros, que prácticamente son todos de la comarca, esto es una obra 100% Vida Sotarra, Iñaki Urtiz Berea, que nos ha hecho la escenografía, pues hay un montón de gente que ha colaborado, y estamos muy agradecidos, hay que decirlo, hay que mencionarlo. También creo que ha sido una obra seleccionada entre un montón, porque esta subvención... Lo del crowdfunding, disculpa, pues al final se han quedado 20 proyectos, y entre ellos hemos tenido el nuestro, que ya para nosotros es un aliciente y una motivación para montarlo y sacarlo adelante, y poderlo mover por todo el resto de España. Entonces, el domingo 30 será el estreno, y luego vais a ir a San Sebastián, ¿Tenéis algo? Todo el mundo nos pregunta lo mismo, esperemos, y no se sabe. Realmente se va a grabar a cuatro cámaras el estreno el domingo, y haremos un vídeo promocional, vamos a invertir la mayoría del dinero en lo que es la promoción del espectáculo, no nos queda otra, cualquier artista tiene que promocionar lo que hace. Bueno, yo sí que quisiera que me dijerais, aunque sea brevemente, este encuentro tan especial seguramente, entre todos, del equipo que estáis, hemos dicho, de sonido, de bailarines, imágenes, el equipo que sois, ¿cómo lo definirías, Yolanda, por ejemplo? A mí me parece que es una pasada, o sea, va a quedar espectacular, creo que a la gente le va a encantar, hay mucho trabajo, muchísimo trabajo detrás, pero muchísimo de técnicos de sonido, de todo, pero es que hay que verlo, hay que verlo, de verdad que sí. ¿Y tú, por ejemplo, a las mujeres, qué mensaje les dirías ahora, por ejemplo, para animarlas a venir? Hombre, yo les invitaría a venir, pues para que vean que existe este tipo de problemas, y que igual hasta las pueden tener como vecinas, o como hermanas, o como lo que sea, y bueno, pues que hay que incluso aconsejar o ayudar a estas personas a que denuncien o a que no se dejen de alguna forma maltratar, o no sé, yo creo que ese es el mensaje, sí, a las mujeres, bueno, a mujeres y hombres, lo que pasa que, a ver, claro, porque, a ver, yo antes lo he comentado también, hay muchos hombres que son reticentes cuando tú les hablas de este tema, pero porque están dolidos, porque hay muchas mujeres que se aprovechan de estas leyes que tienen a estas mujeres maltratadas, y a mí, como mujer, también me ofende que estas mujeres se aprovechen de estas leyes, entonces, no sé, creo que habría que tener, no sé, habría que haber una revisión de leyes o, no sé, personalizar cada problema, no lo sé, pero eso ya se lo dejo a los profesionales. Mario, y tú como personaje masculino, también tienes un peso importante en esta obra, ¿qué conclusión tienes? Yo salgo muy tocado, realmente... Eso te nota, ¿eh? Sí, no, no. Pero ya los ensayos que hemos coincidido, ¿te acuerdas en algunos momentos en los pasillos? Sí. Yo te notaba de otro, con otro... Es que hacer el papel de maltratador, sobre todo psicológico, Manuel, que se llama el personaje, es un tío duro, prepotente, pues muy machacado también, y a mí realmente como actor me cuesta, aparte que, claro, escribe la obra, diríjela, prodúcela, actúa, es un trabajo tan fuerte que yo ya no soy... Cuando sale Manuel, a veces me explota, es un tío peligroso, es un tío peligroso. Bueno, como curiosidad también, creo que es importante decirlo, el guión, me lo escribiste hace ya 15 años, y es curioso, ¿no? El tiempo como pasa, 15 años nos pasa mucho tiempo, pero fíjate, está adaptado a nuestro momento. Sí, fue un texto que escribí yo igual más de 15 años, pero al escribirlo lo releí, lo leí, y yo no estoy preparado para montar esta historia, es demasiado dura, y a raíz de que han salido un montón de noticias que se ha puesto igual, se ha dado más luz, o se ha publicitado un poco todos estos temas de violencia de género, hemos decidido montarla. Y aparte que ya hay una madurez, hay una experiencia, hemos hablado con gente maltratada, hemos conocido casos de personas muy allegadas, y hemos dicho, vamos a lanzarnos a denunciar este tipo de historias. Francamente, cuando la vida y el trabajo parece como que se unen, pues bueno, a todos nos toca, y yo creo que esta obra es realmente casi la vida, que la tenemos al lado. Bueno, yo tengo desgraciadamente una persona muy cercana que es maltratada, y bueno... También hay que decir que es una obra en donde no se va a ver maltrato físico hacia la mujer en ningún momento, si hay un poco de maltrato psicológico, y todo es bastante poético, bastante, claro, está la danza, estamos tocando el tema con mucha sensibilidad, la gente que venga que no piense que va a haber tortas hacia la mujer, no, no, es otro tipo de historias, es dar pinceladas hacia el maltrato psicológico, y denunciar unos hechos que seguramente estarán sucediendo en cualquier casa, en cualquier momento. Bueno, 19 horas, 30 de octubre, domingo, entrada libre, yo creo que además estamos con gente de nuestra ciudad, tenemos que ayudarla, apoyarla, entender que es un arte, que además entra dentro del concepto vanguardia, y que, bueno, pues es un tema duro, pero yo creo que también a la vez bello por la presentación que han querido trabajar, y sobre todo quizás para quitarle un poco el peso que lleva, porque la danza de alguna manera es un poco más lírica, ¿no? Sí, sí, yo lo defino, yo lo defino cuando está con la danza lo defino como poesía corporal, realmente ella ha hecho un trabajo brutal con las coreografías, expresa muy bien, y a la gente se va a quedar muy sorprendido, y de verdad que vuelvo a agradecer a los departamentos de cultura y de bienestar social, porque sin ellos de verdad que no estaríamos subidos en las tablas del Teatro Amaya el día 30. Bueno, pues muchísima suerte, mucha mierda, como dicen en teatro, que se llene de Ferraris todo lo de fuera, y bueno, yo sé que lo vais a hacer estupendamente, tiene una pinta exquisita, y ojalá de aquí vayáis a otros teatros y podamos realmente defender un grupo de teatro de aquí, de nuestra zona, y con un tema realmente muy actual, desgraciadamente, y bueno, pues así que muchísimo año, Mario, a ver si nos vemos en otra ocasión, un poquito de humor, la siguiente quizás, algo ya hay por ahí, bueno, no, todavía no, déjame, quiero centrarme en esta historia y dejar el humor un poquito apartado también. Muy bien, enhorabuena por tu papel difícil, Yolanda lo mismo, y pues nada, ustedes ya saben, acudan sin falta el domingo, y si no, pues bueno, habrá ocasiones, quizás en Google, de encontrarnos algunos sketchs que Mario nos va a meter, seguro, porque es un inquieto, y esto no lo va a dejar sin más así pasar, lo va a presentar de otras maneras, que por eso estamos en el siglo XXI, y nos cortan la luz, bueno, pues eso quiere decir que se termina. Muchísimas gracias, y hasta la próxima, adiós. Gracias. 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 Gracias.